Hola chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas al canal de RudaSama y vamos a ir hoy aquí con un nuevo medabot, un medabot un tanto especial ya que es de un gacha especial de colaboración temporal llamado con el modelo CKC00 y también conocido como Black Kid niño negro en castellano que queda un poco más raro deciros también que este vídeo va a grabarse sin sonido de fondo debido a un error de Bluestacks que hace que suenen sonidos crepitantes un poco extraños y al final resultan más molestos al oído que otra cosa así que esta vez os quedaréis solo con mi voz y bueno, mediante el modelo y lo que es físicamente se puede ver que es bastante simétrico pero se ve claramente que es un modelo que no está preparado para ser originalmente un medabot sino que es de otro tipo de serie y esto recalca muchísimo en su cabeza la cual parece más la típica de un muñeco de feria preparado para atraer turistas que lo que es un medabot de hecho queda una cabeza muy grande, queda una cabeza muy desproporcionada del cuerpo que a diferencia de otros medabots que también tienen una parte de torso y cabeza grande en este caso destaca por quedar especialmente mal y queda como un poco fuera de contexto así como en otros eventos pues más o menos nos han intentado igualar aunque con aspecto más o menos humanoide aquí queda como demasiado caricaturizado y bueno, pues no deja de ser un poco extraño así que es verdad que han respetado bastante el tema de simetrías y pues bueno, no se ve tan feo pero en lo personal pues no me gusta mucho ya me dejáis puesto a ponerlo en los comentarios si os gusta o os parece chulo el modelo en cuanto a características podemos ver una cabeza de apoyo, unos brazos de disparo y unas piernas de tipo bípode con una capacidad de peso en las piernas de dos partes pesadas las cuales ya disponen la cabeza y en el brazo derecho la cual cosa pues no me acaba de gustar porque hace un medabot que sea lento cuando pierda las piernas ya sabéis como funcionan estas partes aunque entiendo que lo hayan hecho así por lo menos en el brazo derecho debido a la potencia en la cabeza no lo veo con tanto sentido pero a la hora de ver el modelo físico viendo lo cabezón que es, pues bueno, por esa parte pues entiendo que lo hayan puesto cabezón porque bueno, efectivamente de otra manera hubiera quedado un poco extraño con una cabeza tan ligera, parece que se hubiera ido volando en fin, a nivel de características en la cabeza pues tenemos un nivel de armadura de 3749 lo cual es bastante bueno para un tipo bípode tenemos un llenado y un enfriamiento bastante altos es verdad que son bastante mejorables pero no están mal y una habilidad llamada desesperado esta habilidad, desesperate o desesperado lo que hace básicamente es agregarte un síntoma o estado que va a triplicar el poder de las partes y ataque pero cuando tú ataques al rival es decir, cuando golpees al rival te va a quitar la mitad de daño hecho a las partes a las que has atacado es decir, si a una pieza le quitamos 4000 de vida pues nos va a quitar 2000 si le quitamos 3000, 1500 y así es un problema porque aunque tus piezas tengan bastante poder y con esto puedes hacer piezas que literalmente destrocen al rival puedes destrozarte a ti en el mismo proceso por lo tanto, pues bueno hay que utilizarlo pues con bastante cabeza sobre todo con medabots que tengan bastante nivel de armadura ya que sí, es verdad que puedes quitar las piezas con mucha vida pero a cambio de quitarte la tuya o tienes un medabot que pueda reparar partes o una trampa que pueda recuperar partes a la hora de perderlas o puedes encontrarte una situación pues al final desventajosa porque cuando tu medabot te has atacado si la prioridad del rival son tus brazos y los has perdido debido a este ataque pues lo más probable es que te peguen los pies y la cabeza y vamos a ver que no es un medabot tampoco que tenga demasiada armadura como para que esto sea útil así que mucho cuidado con esto a rango 5 llenado de enfriamiento más 200 puntos que nos va a venir muy bien para ir un poquito más rápido a efectuar lo que es el ataque recordad que este ataque es de apoyo no va a atacar en sí pero va a servir para los siguientes turnos y para el medabot propio nos vamos ahora al brazo derecho una parte también pesada en este caso con un nivel de armadura de 2.999 para ser un nivel de pieza pesada pues tiene una armadura bastante baja tenemos un nivel de éxito de 1.163 lo cual está bastante bien y todavía va a mejorar más ya lo veréis pero en base está bastante bien ya que va a hacer que falle bastante poco y un poder sin duda muy alto 1.725 junto a que esta pieza ataca a 2-3 piezas aleatorias directamente pues bueno puede hacer bastante daño incluso a ciertos medabots que eliminen la mitad de su armadura con la habilidad especial para reducir la mitad de su armadura y aumentar la medafuerza puedes llegar a quitártelos de encima pues vamos bastante rápido con esta parte también es una parte muy interesante para atacar de base a piezas que tengan como esta misma un nivel de armadura muy bajo y mucho poder ya que si llegas antes puedes hacerles bastante daño o eliminarlas de un solo golpe en cuanto al llenado pues bueno está bastante bien podría mejorarse un poquito más pero no está mal y tenemos un enfriamiento de 848 el cual va a ser bastante rápido por una pieza de disparo por lo tanto vamos a minimizar el tiempo en el cual somos vulnerables al volver el ataque un ataque nuevo que se ha añadido al juego en este caso pues se llama giga galden o giga metralleta digamos es un cambio respecto a la de mega galden recordad que está el de metralleta normal el mega y ahora está el giga que es el nuevo hay una pequeña diferencia en cuanto a que uno aumenta potencia y el otro aumenta éxito o precisión y bueno como podemos ver el ataque giga galden o giga metralleta lo que hace es que si las piernas no se destruyen en condición necesaria el éxito se va a incrementar en 1,5 veces lo cual pues bueno va a hacer que sea mucho más preciso y nos puede ser útil para medabots que tengan mucho nivel de evasión y poco nivel de armadura aunque el nivel de precisión base pues ya es bastante alto y bastante bueno pero bueno no está de más mejorarlo en este caso además de que es un ataque con características de incursión como hemos dicho antes lo cual va a ocasionar que ataque a distintas piezas a la vez y por último ignorar la defensa sin reducción de daño debido a la defensa del oponente por lo cual le va a golpear sin que el enemigo pueda reducirse el daño de estos disparos lo cual le va a venir bien debido a su alta potencia por otra parte no va a poder evitar ni proteger durante el enfriamiento esto en sí sería un problema y lo es pero tenéis que tener en cuenta que tiene un enfriamiento bastante alto por lo tanto más de una vez va a poder completar el enfriamiento antes de ser atacado y esto sin duda pues minimiza un poco el problema de estabilidad en cuanto a efectos al rango 5 tenemos que aumentar la potencia en 400 puntos lo cual va a hacer una potencia ya mayor a 2000 bastante alta y bastante buena y bueno una tasa de crítico de un 20% esto puede hacer que en sí el ataque de incursión puede ser muy bestia y puedes balancear un poquito respecto a otros ataques es verdad que el llenado pues es un poquito más bajo y esto pues hace que tengas un poco de ciertas oportunidades pero hay que tener mucho cuidado sin embargo también es una pieza que con su nivel de armadura pues bueno efectos como guardia espejo que reflejan el ataque pues pueden hacer que tu medavo pierda la pieza bastante fácil con el ataque por lo tanto hay que tener cuidado para otras situaciones puede ser muy interesante también recordad que es una parte pesada y por lo tanto pues bueno si lo primero que os quitan es las piernas primero vais a perder el tema de la precisión y el éxito lo cual pues os va a fastidiar bastante y por otra parte el medavo va a ir bastante más lento así que teniendo en cuenta esto por lo demás es una buena pieza y ahora nos vamos a ir al brazo izquierdo un brazo que además pues bueno tiene un nivel de armadura igual que el anterior muy bajito 2999 un nivel de éxito interesante 1173 lo cual pues también va a hacer que no falle demasiado un poder que está un poquito más bajo pero con un efecto penetrante el cual pues nos puede ayudar bastante a eliminar o quitarnos de encima esos medavots que tienen partes ya dañadas pegándoles con gran fuerza y pasando a la siguiente parte y pudiendo causar un efecto en cadena y por otra parte y en este caso una desventaja para él es que tiene un nivel de llenado y un enfriamiento bastante más bajo por lo tanto va a ser un poquito más lento y va a poder ser más susceptible de ser atacado por el rival aún así pues bueno no está mal en tipo de poder y bueno vemos la habilidad conocida pues bueno como hipermisil o hipermisil en castellano en el cual vemos que lo que hace básicamente es un ataque de disparo con características penetrantes solamente sin nada más bastante básico y bueno como contraparte además tiene que no se puede proteger ni evitar durante el enfriamiento después de su uso por lo tanto pues bueno básicamente va a ser vulnerable y tiene una velocidad de enfriamiento bastante lenta por lo tanto va a ser todavía más vulnerable en el caso del rango 5 pues bueno tenemos una cierta mejora ya que metemos 400 puntos de potencia rozando casi los 2000 por lo tanto una potencia muy alta muy devastadora y además nos añade el efecto de golpe absoluto crítico por lo tanto va a golpear siempre con toda la fuerza esto sin duda compensa un poco la carencia de debilidad y hace que sean golpes bastante fuertes si se usa con bastante cabeza puedes destruir medavoz rivales con bastante facilidad sobre todo haciendo uso del efecto penetrante y de su gran poder y por último y para acabar vamos a ir a la parte de las piernas las cuales pues bueno tenemos un nivel de armadura de 3399 lo cual pues es bastante normalito para un tipo bípode un nivel de resistencia física tremendamente bajo es muy vulnerable los golpes físicos una resistencia de disparo también bastante baja en general las piernas no van a aguantar mucho quizás uno con suerte dos tiros y esto es un gran problema debido a que lleva dos partes pesadas y además de ello a que estas partes sobre todo pues el brazo derecho un poquito menos pero el brazo izquierdo aunque no sea pesado tiene un nivel de llenado de enfriamiento muy bajos por lo tanto va a hacer que el medavoz se ralentice muchísimo al perder las piernas tenemos además un nivel de evasión pues bueno decente se puede mejorar con el entrenador se puede mejorar con la medalla y llegar a un nivel que bueno puedes esquivar ciertos ataques pero sin duda no va a ser una evasión tan grande como para poder esquivar muchos golpes incluso parcialmente y no tiene armadura tan grande como para aguantar demasiado la velocidad sin embargo pues bueno esta carga fría es bastante buena tenemos un nivel de velocidad de 856 puntos lo cual pues va a hacer un medavoz bastante rápido que llegue bastante rápido al centro en cuanto a que tenga las piernas intactas una vez pierda las piernas todo va a ir para abajo por lo tanto es un medavoz que sin duda si lo que queréis que os recomiende es como mejorar piezas podríamos meterle 1000 puntos en armadura en piernas haciendo que aguante un poquito más esto sin duda sería un poco más interesante debido a que tiene una buena velocidad y aunque no tenga mucha resistencia la habilidad que veremos en las piernas de trigger happy o gatillo fácil junto a las habilidades y las potencias que tenemos en los brazos puede hacer que el medavoz sea bastante potente también hay que tener en cuenta que si se tiene un medavoz de apoyo que pueda proteger a este medavoz durante el proceso de cargado pues puedes poner en el llenado primero la habilidad desesperado o desesperate la cual pues va a aumentar el nivel de potencia teniendo en cuenta que vas a poder perder piezas pero si combinas esto con piezas del medavoz que puedas o trampas que puedas hacer que revivan las piezas que hayas perdido pues puedes lograr un medavoz que al final arrase teniendo dos buenos compañeros esto sin duda hay que tenerlo en cuenta y puede ser bastante útil y bueno vamos a ir ahora con la habilidad de trigger o gatillo fácil la cual vemos que bueno su efecto principal es que cada vez que se va a reproducir un golpe crítico que en este caso el medavoz tiene muchas posibilidades debido a sus otros ataques con un ataque de disparo pues va a mejorar todo el rendimiento excepto la armadura de las partes de las piernas es decir excepto la salud de las piernas se va a poder apilar hasta 5 veces por lo tanto vas a aumentar hasta un 50% según rango 5 que aumentamos un 10% por cada vez y a mayor rango pues vamos a aumentar el rendimiento de una vez lo que digo al final en rango 5 podemos aumentar hasta un 50% las habilidades características de las demás piezas esto sin duda puede ser muy interesante ya que si que tendríamos ya un nivel de evasión bastante interesante una velocidad altísima y bueno una resistencia de ataque físico de disparo bastante decente sin ser tampoco una locura pero bastante decente y esto sin duda puede hacer que el medavoz pues sea muy útil y pegue bastante bien para sacar el máximo potencial de este medavoz necesitaríamos unos 5 turnos el primer turno para meter el ataque de la cabeza desesperado lo cual haría que pegáramos con mucha más fuerza luego tendríamos que golpear unas 3-4 veces con cada brazo para poder bueno con cada brazo en el cual pegues con golpe crítico por supuesto quizás el brazo izquierdo sería el más interesante y luego pues ya una quinta vez en la cual ya llegaríamos como digo al máximo potencial que le sacarías a las piernas y a lo que es la bueno a lo que es las piernas y básicamente a la hora de manejar este medavoz que sin duda pues sería lo interesante aquí y ya para finalizar este medavoz pues vamos a ver un poquito de la historia del medavoz y bueno un poquito pues ver que han pensado en él ¿no? básicamente pues bueno aquí lo tenemos el diseño a nivel dibujado pues está muy bien aquí vemos de hecho el cambio en mitralleta que tiene cuando va a atacar el cual pues es un poco extraño como se ve el cambio porque no parece poder guardarla en ninguna parte parece que se la invente y bueno básicamente pues tenemos el nombre del modelo con el nombre en japonés black kid en inglés y niño negro se traduciría en castellano niño chico negro es curioso porque yo estaba pensando que se traduciría el nombre original como el gato negro o algo así pero no viendo la palabra en japonés incluso lo quise buscar en varios traductores a ver si era yo el que me liaba diversos traductores por diversos kanjis al final si todo me daba a apuntar que era algo así como el chico negro o el niño negro un poco extraño la verdad y no me lo esperaba para nada que tuviera el nombre así pero bueno es el nombre que le han puesto yo no conozco la serie por lo tanto pues poco más puedo decir de esto y bueno básicamente nos dicen que es un medabot desarrollado en base a datos misteriosos llamados TKC que es el nombre del modelo y bueno dice que tiene una similitud característica a un gato negro cibor cosa pues que tiene sentido con el modelo del medabot arrasa con un poder con su hermosa ametralladora Gatling la cual recordamos que tiene un nivel de potencia muy grande que se puede mejorar todavía más con la cabeza y con el rango 5 y existe un rumor en que en su cuerpo negro se podría ver la etiqueta Madein pero nadie ha podido confirmar si es verdad yo no entiendo mucho esta referencia supongo que es alguna referencia a esta serie simplemente pues lo traduzco aquí pero tampoco entiendo muy bien de donde viene y que es lo que quiere decir si alguno conoce esta serie y me lo quiere decir en los comentarios yo estaría encantado de saber un poquito a que se refiere con esto de la etiqueta de Madein y que es lo que realmente nos quieren decir con este texto pero bueno hasta aquí este medabot espero que os haya gustado tenéis la campanita tenéis para suscribiros al canal y todo lo que siempre os digo recordad que este es el canal de Telegram que cada vez se une más gente y vamos creciendo en comunidad y además de una manera estupenda me gusta muchísimo con la gente que hay allí se puede hablar podemos preguntarnos cosas dudas que pueden salir en el canal etc y bueno básicamente eso tenéis ahí la información espero que tengáis un buen día todos y todas y nos vemos en el siguiente vídeo como siempre con más Mera Botch chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!